Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. Antes de empezar nuestra tertulia de hoy me gustaría presentarles con brevedad tres casos clínicos en el mejor sentido de la palabra. Están aquí conmigo mientras el resto de nuestros contertulios, nuestros contertulios propiamente dicho, dichos que serán cinco, aguardan en la mesa de costumbre. Dentro de un rato me trasladaré a ella. En primer lugar, a mi izquierda, en 1982, una persona que era su novio, cuando ella se levantaba de la cama en su propia casa, la agredió primero con el palo de la escoba o algo parecido y luego le asestó nueve cuchilladas, una de ellas mortal de necesidad en la yugular. Cándida tuvo la suerte de caer de tal manera que la propia postura de la cabeza impidió que la sangre de la yugular siguiera manando y al mismo tiempo un rayo de sol que entraba por la ventana, eran aproximadamente las nueve de la mañana, coaguló la sangre. Un vecino tenía dos mastines. Estos dos mastines olieron la sangre y empezaron a rascar en la puerta o intentar saltar por la terraza. No lo sé muy bien. Y Cándida Garán, después de estar dos horas prácticamente muerta en el suelo de su domicilio y cinco días, también prácticamente muerta en la unidad de vigilancia intensiva, fue devuelta a la vida por los médicos. Cándida, yo he visto una entrevista que te hizo Mercedes Milá en el programa Buenas Noches y he visto también un programa de Vivir Cada Día realizado por Javier Macua que obtuvo el premio Ondas Contando tu caso. Y sin embargo, ni con Mercedes Milá ni con Javier Macua relataste lo que te sucedió durante esas dos horas que estuviste en el suelo de tu domicilio y durante los cinco días que permaneciste en la UBI y sin embargo, en una novela que acabas de terminar, escrita a medias con Pedro Caso, una novela testimonio, una novela reportaje, una novela verite, no sé cómo llamarla, hablas de toda una serie de experiencias trascendentales, de experiencias metafísicas, de contactos con el más allá que tuviste durante ese periodo de tiempo. Quería saber en primer lugar por qué a Mercedes Milá y por qué a Javier Macua no le hablaste de esto. En primer lugar es un tema que efectivamente solo lo he tratado una vez, más que una novela es una biografía, que se hizo en unas condiciones muy especiales, o sea que las condiciones eran propicias y no se podía eludir contar esa parte, porque esa parte es la que, diríamos, hace que yo recupere una vida. Quiero decir, yo parto de la muerte y desde la muerte organizo una vida que me ha costado siete años, pero en principio, bueno, el plazo era en tres años, porque mi mayor problema era que no me había muerto y que estaba condenado a vivir en un lugar donde mi espíritu no tenía sitio. Entonces, el problema que tenía es que yo tampoco me podía suicidar, porque esto era implicar una conciencia. Entonces, yo tomé la decisión de pactar tres años, en esos tres años yo me iba a apañar, ayudaba con mi fantasía y con la experiencia de donde venía, para tratar de recuperar las mínimas herramientas necesarias como para vivir dentro de lo que podemos entender por vida. Es un tema que no me gusta hablar y además me siento un poco como con la espada de ahí, porque el tema aislado es muy pobre, porque además partimos de herramientas que no son las necesarias. Quiero decir, para vivir es importante morir, y de hecho la gente que vive sabe la pérdida continua que hay de vida, es la única manera de seguir viviendo. Para morir hay que morirse mucho más y para ir a la otra vida hay que estar muerto. Entonces, el lenguaje que vamos a utilizar es la palabra y la palabra es sagrada y más para una actriz, pero no deja de ser una herramienta muy pobre porque estamos desde la vida. Tú durante todo ese tiempo en el que estuviste clínicamente muerta, entrabas y salías de tu cuerpo, o mejor dicho, tu alma entraba y salía de tu cuerpo, y que se le digo que por el tercer ojo, por la glándula pineal. Yo estuve tres horas, afortunadamente, sin ser atendida, y la primera experiencia, a pesar de tener 25 años, es que mi vida parecía un fracaso, pero sí estaba lista para una cosa bastante seria, que era morir. Quiero decir, estaba en disponibilidad para morir, quiero decir, o sea, la agresión era tan clara, eran nueve agujeros en el cuello, la yucular cortada, la médula seccionada, por lo cual el término de pedir auxilio era imposible, porque la voz se reproduce arriba, tratar de moverme era imposible por la médula. Entonces estuve tres horas sin ser molestada y con bastante disponibilidad para entregarme a la experiencia. Durante estas tres horas yo fui observando cómo iba perdiendo la vida, o sea, cómo mis funciones se iban desconectando. Las salidas, efectivamente, como tú bien dices, normalmente eran, diríamos, por el tercer ojo. La primera cosa que en eso ya, además, he contactado con otra gente, que se suele perder, al perder la vida, es la vista, porque se abre otra visión. Y la última es el oído, o sea, la percepción del oído, uno puede estar oyendo y estar muy muerto. Entonces de ahí, bueno, pues aterrizó un vecino, ya prácticamente era un cadáver, porque las moscas habían formulado... Perdona que te interrumpa, dejemos al vecino, dejemos tu lucha por volver a apoderarte de tu cuerpo, ¿Qué es lo que viste? Entonces, es que hay que especificar, porque yo estuve 21 días en coma, en una unidad de cuidados intensivos, aunque yo considero que estuve 30 de la situación. Pero las dos situaciones son diferentes. En la una hay una libertad de un cuerpo, o sea, que deja de funcionar. Quiero decir, no hay la obligación, como en el caso de la UBI, de obligarte a vivir en un sitio donde tú no puedes vivir. Entonces la experiencia es diferente. La primera es una experiencia de libertad, que podríamos decir, o sea, hablábamos de que la vida es el aliento o la palabra. Entonces, bueno, es ese aliento que se conecta con el universo. No me digas una experiencia de libertad. Dime, concretamente, cuando tú entrabas y salías por el tercer ojo, que está situado aquí, ¿qué es lo que veías? Salía a lo libre. Salía a la totalidad que, diríamos, podría ser el universo. Quiero decir, a poder ver a mis vecinos, a poder, con una cosa que podríamos entender entre pensamiento o conciencia. Eso ya depende de los términos que queramos barajar. ¿Y veías el cerebro como una especie de pila luminosa? Sí, todo eso son, o sea, el cuerpo se fue desconectando por partes. Entonces, el problema que tenía era una sección de médula, por lo cual, o sea, el cerebro efectivamente era una pila como una fuente de energía o de luz. Eso era el cerebro. Pero el tema, voy a tratar de hacer una generalidad. Ese es un término de tres horas, donde además era bastante dulce, porque es por pérdida de sangre. Quiero decir que no había dolor y lo único que había era salir, como diríamos, al universo. O sea, imagínense todo el espacio. De ahí entro a un hospital, hacen una operación urgente, hay unas horas que están en blanco. Y a partir de ahí sí hay más complicaciones y empiezo ya a estar muy limitada, a tratar de, o sea, de bajar, diríamos, como en una espiral, donde en esa espiral hay... Pero tú ibas y venías. Iba y venías. En ese periodo de la vida a la muerte. Incluso utilizas en el libro que has escrito la expresión de que era como si un ascensor se descargara por un túnel. Eso forma parte de una... Claro, pero esa es una experiencia que, diríamos, está ya en la obligación de retenerte en un cuerpo. O sea, la primera experiencia que forma parte de tres horas es como si de ahí, o sea, de ese pensamiento que se puede trasladar a través del universo, o sea, de llegar a fundir con una luz. A partir de ahí, o sea, la experiencia empieza a ser penosa y muy, muy costosa. En primer lugar, porque no hay espacio, o sea, para, diríamos, ese ente que se traslada... ¿Llegaste a la luz o la viste únicamente? No, no, llegué a la luz y, bueno, la... ¿Y qué sentiste al entrar en contacto con la luz, al fundirte con ella? Es que quieres ir muy deprisa, pero vamos a tratar de ir por partes. No quiero ir yo muy deprisa, es culpa de televisión. Ya, ya, ya. Entonces la historia es que hay un tránsito, o sea, tú pierdes el cuerpo y caminas, diríamos, podríamos llamar pensamiento telepático, por llamarlo de alguna manera, porque te digo que estamos con un lenguaje muy pobre. Entonces estás en tránsito, que sería lo que se entiende por túnel. O sea, en ese tránsito hay todavía conciencia, diríamos, de poder, como pensar, o conciencia. Cuando atraviesas la luz no hay nada. Pero claro, estamos otra vez con la pobreza del lenguaje. O sea, decir que nada es plenitud es muy fuerte. Ahí ya no hay pensamiento. O sea, no hay nada. Entonces, lo comparativo, con relación a lo que yo puedo relacionarme con los telepasteadores y contigo, pues a ver, podríamos llamar en qué, en un estado de amor profundo, en un orgasmo muy especial donde deja uno de ser uno y se convierte en otra cosa, en un dolor que ya no es dolor, que ya no tiene un aliento. Tú dices... ¿Con qué me relaciono yo a partir de eso? Tú dices que la conciencia se fundía en el horno del amor. ¿Te parece que utilizas esa frase? Totalmente. Además, aquí empieza a ser una experiencia que solo se puede entender desde una base espiritual. Quiero decir, lo de la mente, o sea, hasta ahí podemos discutir entre la mente, que es el túnel, pero en el otro lado solo se puede entender desde una experiencia que podemos llamar espiritual. Cándida, sí o no, tú después de esa experiencia eres diferente, te sientes diferente, vives de forma diferente. Sí, yo sé que estoy aquí y que bueno, estaré hasta que termine lo que tenga que hacer, que será mi propia experiencia o... ¿Y crees que después hay algo? Después de la muerte. Es que además todo el que no crea debería creer. Sí, no, no, por supuesto. Pero sería muy bueno que todo el mundo creyera que hay... Seguiremos hablando. Vale. Nuestro segundo testigo es Ana Asensio Barquero, murciana. Yo conocí a Ana cuando estaba dando una conferencia en Murcia hace pocos meses y no sé qué es lo que dije en esa conferencia, pero sí sé que al término de la conferencia tú te acercaste y me contaste que habías tenido una experiencia de muerte en vida, que tenías un problema de aorta que los médicos ignoraban y que debido a una serie de circunstancias que no son del caso, bueno, se te paró el corazón, tuviste un coágulo y durante 20 minutos estuviste también clínicamente muerta. Sí. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Tengo la misma pregunta que a Cándida, durante esos 20 minutos. Bueno, yo voy a intentar explicarlo porque yo antes no me había preocupado mucho del tema y tampoco tengo así muchas palabras, no he leído prácticamente nada. Lo voy a explicar tal como lo viví. Así no estás maleada. Entonces, mira, pues yo tuve un paro cardíaco, se me paró el corazón e intentaron reanimarme los médicos y no lo consiguieron. Entonces ya transcurrido un tiempo, pues yo volví a la vida. Entonces, en ese tiempo que yo estuve en el más allá, no llegué al final, eso también lo puedo decir. Yo, al principio, hubo unos momentos, no sé si segundos, décimas de segundos, minutos, no sé medir el tiempo que fue, en que yo luchaba interiormente por quedarme aquí, en esta vida. ¿En la otra vida? No, no, en esta, en esta. Yo luchaba interiormente por estar aquí. Transcurrido esos segundos o momentos, no lo sé, pasé a un estado de relax total, algo maravilloso, ¿no? Te sentías bien, la muerte era placentera. Sí, vamos, yo esa sensación no la he sentido nunca en esta vida, ¿no? Y viste, porque hay una serie de elementos que ocurrió. Y entonces me vi, me vi yo. Te viste, desde fuera. Sí. No, yo no me vi, me vi... ¿Viste por dentro? No, ya verás, me vi en una hamaca, de esas que ponen entre dos árboles, es muy curioso, porque yo nunca he estado en una hamaca de esas, me vi flotando hacia una luz muy intensa, que tampoco la he visto aquí. Es una fuerza muy poderosa, yo lo explicaría, no es energía, es una cosa, no sé cómo explicártelo, pero una especie de energía. Esa luz tirada de ti. Me atraía. ¿Y llegaste hasta la luz o no? Sí, cuando ya estaba llegando a esa luz, esa misma luz me impulsaba hacia atrás, me dijo una voz muy dulce, tampoco he oído a nadie hablar así nunca, me dijo que tenía que volver, vuelve a la vida, algo así. ¿Y entonces volviste? Y entonces fui descendiendo, pero también lentamente, o sea, me vi toda de blanco, la hamaca blanca. ¿Descendías con pena? Sí. ¿Querías quedarte allí? Sí. ¿Viste rostros, seres, personas? No, no vi rostros, no vi seres, además que la luz esa, es posible que tuviera una imagen, pero era como una nube, no era una imagen así muy clara, de donde salió la voz. Me dijo, tienes que volver, y fui descendiendo lentamente y cuando volví a la vida, pues me encontré liada en una sábana blanca para llevarme al depósito de cadáveres. ¿Ahora tienes miedo de morir? No. ¿Crees que hay un más allá? Sí. La muerte es agradable, además muy agradable. Gracias, Ana. Vamos con el tercer testigo, Rafa Vilar. Rafa Vilar, que es un antiguo amigo mío, hace pocos meses estaba en su casa de Ibiza, una casita en el campo, estaba, creo que echado en la cama con tu mujer, no sé si estabas dormido o despierto, y de repente te moriste, o algo muy parecido a la muerte, ¿qué sucedió? Bueno, yo despiero con mis compañeras porque, como decía esto al principio, lo mío no ha sido clínico, ni voluntario, ha sido más bien espontáneo, que me ha tocado porque me tenía que tocar, de alguna manera ha influido a lo mejor de un hermano que tengo muerto, y entonces, pues, yo estaba en la cama, fumando y leyendo una revista, y al dormirme, pues, empecé a notar como un cosquillo que iba subiéndome, y creo que todo me empezaba a dar vueltas. De repente empecé a notar que ya no estaba, o sea, yo estaba encima de la habitación, me veía mi cuerpo, a mi mujer que estaba al lado y a mi hija, que yo estaba unido por, no es un cordón, es más bien como energía, o sea, lo nuestro, el espíritu es energía, nosotros aquí tenemos dos cuerpos, un cuerpo astral y un cuerpo físico. De eso hablaremos enseguida con los contretudes. Entonces, pues, yo veía mi, no es el cordón, es eso, la energía, a mi mujer la veía con la energía que le rodea a ella, yo me veía sin energía, dado que yo estaba allá encima, y entonces, pues, yo recorrí, pues, mis vidas, no sé si eran las otras vidas o reencarnaciones que he tenido, anteriores o posteriores a esta vida. Tú sí viste gente. Yo vivía mi hermana, estuve hablando con mi hermano, con una prima mía que estaba muerta, unos amigos. Incluso con una persona que, por lo visto, había tenido un accidente aquí en Madrid, en la calle de Costa Rica, o... De Concha Espina. De Concha Espina. De Concha Espina. Sí, un señor rubio, con el pelo rizado, y entonces, él estaba, llegamos a una situación tan elevada, que veíamos otra vez como una puerta, o sea, debería ser un nivel mucho superior, que esta persona, pues, me estaba contando que es que había tenido un accidente, y entonces él penetró a ese siguiente nivel, y a mí me pararon, me dijeron, no es tu momento, tienes que regresar. Y entonces, al regresar, dado que, pues, mi mujer o algo así, me tocó, y entonces te crea un shock, y entonces, cuando regreso otra vez al cuerpo, y entonces, pues, yo digo, me estoy muriendo, digo, ya, desperta mi mujer, y digo, vámonos de aquí. Y te fuiste al hospital. A ver, fui al hospital, digo, oye, me estoy muriendo, digo, aquí ocurre algo, porque no puede ser, digo, yo me he estado viendo ahí abajo, te he estado viendo a ti como estabas durmiendo, que lo que hacías, que estás movido, me has despertado, y digo, me estoy muriendo, entonces, que me creó un shock, y fui al hospital, y tal, me dieron un baile, y dicen, no, usted se ha fumado algo. ¿Talquícardia? Bueno, y viste, al parecer, una especie de grande huevos. Sí, bueno, al otro lado, es como si fuera, es que, claro, como decíamos vosotros, no se puede explicar. O sea, nosotros en esa situación, lo vemos y lo comprendemos. Pero, claro, explicarlo con las palabras de aquí, es como muy difícil. O sea, tú puedes decir que son huevos, pero a mí me parecían huevos. Huevos que deberían ser como almas penitentes, o almas en evolución de otro karma, o otro nivel. Y a raíz de esto, entonces, buscaste ayuda. Busqué ayuda. Buscaste en Ibiza, una persona, Tony, una medicina que debía de estar hoy aquí, pero que no ha estado. No ha podido estar porque no ha confiado. Que ocupes un poco su lugar y que nos expliques lo que te dijo ese americano y qué tipo de experiencias. Bueno, para empezar un poco a hacer historia de este americano, este hombre lleva 10 años trabajando en esto. Él es medium, ¿verdad? Entonces, pues, este hace, pues, desde hace 10 años hace viajes astrales. ¿Cuándo quiere? Cuando quiere. Y además se va a la India. Según me ha contado, tiene dos puntos en donde él va, que es un monte en la India, donde está rodeado de animales, y otro es en la universidad donde él va estudiando para ir elevándose. Entonces, él deja su cuerpo para que venga su espíritu, su guía, y entonces hable con las personas que quieren solicitar ayuda. Y este americano tuvo algún problema cuando murió su madre. Porque su madre tiraba de él y no le dejaba desplazarse. Sí, más o menos yo se lo conté porque, claro, yo le dije que tenía un hermano que se había muerto, entonces él me comentó que, claro, él de alguna manera también había pasado esto, de que cuando él murió su madre, su madre tiraba de él, entonces él hizo un viaje astral para conocer la familia astral de su madre, y parecía que estaba un poco incómoda, porque cada uno tenemos una familia astral. Eso sostiene el americano, ¿no? Sí. Perdemos nuestra familia terrena y que nos encontremos con una familia diferente. Y perdemos nuestra familia astral, que no tenía nada que ver con esta. Y entonces él fue a comunicarse con su familia astral para ver qué problemas tenía la madre, para saber qué comunicación tenía aún con su hijo. Y entonces, pues, dijera que cada uno siguiera su vida, se ilusionaron su vida, y entonces cada cual, que es lo que me ha dicho a mí, que tengo que hacer un viaje astral, o a través de él, pues ponerme en contacto con mi hermano para que mi hermano haga su camino, yo siga el mío y no me siga haciéndome problemas y cosas de estas. Y tú no has vuelto a tener ninguna experiencia de este tipo. No. ¿Te gustaría tenerla o te asusta? Me asusta en el principio. O sea, yo, para experimentarla yo solo, me asusta porque, claro, yo no es que tuviera una experiencia agradable. O sea, agradable en el sentido de que yo me veía por encima, sí, pero en el momento que empecé a hablar con gente, claro, me he muerto. Es que yo que no quería saber nada de este tema, bueno, no me involucraba nada, pues me daba un poco de temor. Entonces, a raíz de aquel entonces, en los primeros días después de que me ocurrió, pues estaba como más propiciado a tener otro tipo de experiencias. Entonces yo rehusaba tenerlas, para estar mejor preparado o para tener que me dijera, bueno, tienes que seguir este camino, tienes que ir a este sitio, tal, preguntar ayuda, lo que sea, para seguir al buen camino con donde va mi amigo de nuevo americano, que él dice, quiero ir a tal sitio y él va a tal sitio. Pero no estar piruleando por ahí por el espacio y teniendo experiencias de otras vidas y cosas de estas. Bueno, gracias Rafa, os ruego que a partir de este momento en el curso de la tertulia os incorporéis desde aquí libremente cuando queráis y voy a leer con mucha brevedad un fragmento de un libro mío que escribí hace cosa de 15 años y que es estrictamente autobiográfico. Dice así, lo que llamamos vida es sólo un prepararse a bien morir o a morir mal, cosa harto común. ¿Tenemos miedo de la muerte? Imposible. Ese sorbo equivale a un alfilerazo instantáneo que además no vuelve. Lo que nos asusta es el lago desconocido cuyas olas lamen mansamente la cara en sombra del moribundo. O la nada, como algunos acostumbran decir. ¿Qué sucede tras la bendición del sacerdote y el poster beso de los deudos? No es verdad que nadie lo sepa. Basta con hacer memoria porque todos llevamos muchos trances así en el fondo del almario. O de escuchar a Lázaro, a Orfeo, a Ulises, a Cristo, a cuantos fueron y volvieron. En los misterios, el iniciado muere y resucita. Aún más fácil, hay drogas capaces de provocar muertes reales que sin embargo no son mortales. Las he probado. He permanecido exánime durante siglos. He visto en el espejo árboles creciéndome por la cara. He visto la descomposición de mis mejillas, las células, los átomos, el polvo, los gusanos. He visto los huesos transformándose en cartílagos. He visto la baba de las vísceras. He visto gotear mi ojo izquierdo por los pómulos hasta convertirse en una meba. Y todo eso ha durado siglos. Yo estaba muerto y me hundía en un pasado de lianas y caimanes. Estaba muerto de verdad y sentía espanto. Y alrededor de mi muerte era la danza de los monstruos. Pero volví y sé que, roto el hilo de la vida, la conciencia emerge alarmada a un vacío expectante. Poco a poco, horribles criaturas lo pueblan. Advertimos luego que estamos suministrando las formas y los actos que allí ocurren. Las horribles criaturas son el producto de nuestro pavor. Para los que están en el paraíso, esa fantasmagoría, no menos real que el mundo de los vivos, es dócil. Estar en el infierno es padecerla en ilusoria impotencia como en los sueños. Por fin, dejamos el tejer de los recuerdos y el programa sigue. Un programa que, como sabemos, lleva el título de Vida después de la vida. Y no sólo como acabamos de comprobar después de la muerte. Porque hay, al parecer, personas que vuelven del más allá o de la última frontera antes de pisar ese más allá para contárnoslo y para seguir mortalmente vivas. Nuestra tertulia de hoy, en realidad, hubiera debido llamarse Vida en paralelo a la vida o, mejor aún, sobre la inmortalidad del alma. Para hablar de todo esto y de lo que hemos escuchado, tenemos, ya lo he dicho, cinco contertulios, además, por supuesto, de Rafa, Cándida y Ana, que se incorporarán a la conversación desde sus butacas. Vamos a hablar, en primer lugar, con el padre Pilón, jesuita, parapsicólogo muy conocido en España, continuo organizador y animador de cursos y de conferencias relacionadas con la parapsicología, profesor de la Universidad de Comillas, profesor de ética general y moral del trabajo social y también de deontología de la enfermería. Padre Pilón, ¿qué es, desde el punto de vista científico o paracientífico, es decir, parapsicológico, lo que acabamos de escuchar? ¿Y qué es un aura? ¿Y qué es un desprendimiento de aura? Te pido un diagnóstico. Muy bien. Pues lo que vamos a escuchar es lo que pudiéramos llamar una proyección extracorpórea o claridencia viajera, desdoblamiento, que se produce, según las experiencias de quienes lo han vivido y de quienes han investigado estos temas, hay una especie de desprendimiento de algo, de alguno de los elementos constitutivos de la compleja estructura psicosomática o psicológica del ser humano, hay algo que parece que se desprende y que tiene estas experiencias, la más curiosa, la extracorpórea, de poderse contemplar, generalmente, en una posición de escorzo, desde una altura, y el trasladarse a otras dimensiones. La experiencia de Rafael es, de alguna manera, espontánea, pero que puede ser incluso provocada, podría ser desdoblamiento. Viaje astral, propiamente, tiene una diferencia, y es que cuando el viaje astral es a unas regiones o unas zonas, unos niveles, pudiéramos llamar cósmicos, hoy por hoy desconocidos. La gran dificultad que ha quedado muy clara, y los tres que han expuesto sus respectivos casos, lo han expuesto, es la inefabilidad. Tropezamos con que no hay palabras, porque no hay términos de comparación, no tenemos expresión, es una cuestión de tipo semántico, para expresar, y nos tenemos que refugiar, en la limitación idiomática de las palabras que cada uno tenemos. Ahora, esto, pues, en un nivel distinto, sería una confirmación, o un elemento, que dijimos, de apoyatura experiencial, de lo que en otro nivel, el nivel de creencia, hemos hablado de inmortalidad del alma, de vida, posmorte, etc. Por lo que pasa es que, claro, las interpretaciones pueden ser varias, por lo que yo he escuchado de las tres experiencias, creo que corresponden a esto que decimos, que es una proyección esa corpórea, que puede ser producida en muchas formas, pero concretamente en los casos de coma, o de vida, no es vida después de la vida, es vida en la vida, porque no ha habido el traspaso de esa frontera. Creo que es el gran fallo de la obra de Moody, no es vida después de la vida, sino vida en la vida, en ese momento fronterizo, con eso que llamamos, pero que no sabemos lo que es muerte. De hecho, desconocemos en qué consiste la muerte-muerte, la muerte auténtica, porque no tenemos elementos de juicio sobre ello. Y estas personas, que luego, por diferentes formas de reanimación, han vuelto. Que sea Laura, bueno, en Laura, ahora quizá hablaremos de los diferentes elementos, de los diferentes planos que podemos considerar de la estructura esa del ser humano, el aura puede ser una bioenergía, un elemento bioenergético que el hombre emite, están las experiencias kirchlianas, hay otra serie de experiencias, pero de hecho, propiamente no sabemos bien exactamente, por supuesto, la naturaleza de esa bioenergía, la desconocemos. Que puede haber un desprendimiento, puede haberlo, como parece, por las experiencias que han contado, y otras muchas que existen. Segundo contertulio, y conocido ya por las personas que siguen este programa, Francisco López Suami, presidente de la Fundación Yoga para la Paz, profesor de yoga, vegetariano, impenitente, autor del libro Bajo la superficie, y sentado en estos momentos casi como Gautama el Buda. Suami, ¿qué piensas tú de todo esto? Yo no sé si el hecho de que seas profesor de yoga, obliga a suponer que crees en las reencarnaciones, como creen la práctica totalidad de las personas de Oriente, de las personas del budismo, de las personas del hinduismo, y en el caso de que creas en las reencarnaciones, ¿cómo podría conciliarse la teoría de las reencarnaciones con la teoría de la evolución? Porque si hubo una época en el mundo en la cual no existían seres humanos, nadie podía reencarnarse en ser humano, sino en gran simio, todo lo más. También me gustaría saber, por cierto, Suami, ya que tú eres tan vegetariano, si crees que todo esto que acabamos de escuchar y la posibilidad de que cuando matamos y comemos un animal estemos devorando a un ser humano, quizá, que se ha reencarnado, es un valor añadido, una plusvalía para ser vegetariano, además de los innumerables argumentos dietéticos y espirituales que avalan esa postura. Has hecho, no una, sino varias preguntas, todas capciosas, y las preguntas capciosas siempre son algo labinas, así es que la responderé de manera discursiva. En primer lugar, no creo yo en la reencarnación como no creo en nada, porque soy hombre de pensamiento, no de fe. Ni siquiera creo en mis propias convicciones, que son las buenas. Así que no es la cuestión de mi fe en la reencarnación lo que importa aquí. Pero sí te diré que el tema me preocupa, porque como he tenido la desgracia de nacer y vivir en el fondo de un océano de ignorancia, aquellas cosas que trascienden lo tangible, que son el más acá y el más allá, se convierten de pronto en las grandes cuestiones, ante las que todas las demás son pequeñas. No es un tema para tratar a la ligera, y las hipótesis y las especulaciones están bien, como entretenimiento, pero realmente la cosa es muy profunda y es muy seria. Yo anticipo que no le temo a la muerte, y que además, cuando estoy hablando de la muerte, o cuando las personas hablamos de la muerte, no estamos nunca, o no debiéramos nunca, referirnos a la desaparición de la vida, sino únicamente a la muerte de algo físico, que es el cuerpo, y que está sometido a las leyes de los cambios de la energía. Pero, aunque a los científicos les cuesta mucho, existe algo en este universo que no es puramente físico, y que por lo tanto no muere, en el sentido de desaparecer ni de transformarse, lo intangible y lo puro no muere. Dentro de nosotros alienta algo de esa naturaleza, y cuando hablamos de reencarnación, no debiéramos entenderlo a la ligera tampoco, como una persona que ha desaparecido, y de pronto toma otro cuerpo, como el que se cambia de vestido y vuelve. Seguramente no es la personalidad lo que se reencarna, tal vez sí la individualidad, de la misma manera en la que se perpetúa la sabiduría en las especies. De esa manera lo entiendo yo. Y ciertamente que hay una evolución, y la ley del carmo y la reencarnación no la contradice, sino que la justifica y la explica. ¿Cómo podría haber una evolución si no hubiese esta especie de continuidad en la vida? Cada nueva vida sería un comienzo de nuevo, y no se transmitiría en las especies, y el instinto no tendría ningún sentido. Entonces, de esa manera sí que creo que la evolución es lo que explica la vida, y contestando a la última de tus preguntas, te diré que, aunque en una época no hubiera hombres, eso no quiere decir que la evolución quedase detenida, puesto que todas las formas vivas que existen provienen de una evolución. La humana puede ser el punto culminante sobre la Tierra, pero las formas evolucionan. Y en un momento dado, cuando esas formas primitivas comienzan a hacerse preguntas, se encuentran con un ego o con una inteligencia, y a partir de ahí un ser humano. Bien, conste, Suami, que cuando utilizaba el verbo creer, no me refería a la fe, sino a la opinión nacida del pensamiento. Tercer contertulio entre Suami y el padre Pirón, Helio Dalberti, italiano, italiano de Milán, y presidente de la Asociación para la Unificación del Cristianismo Mundial en España. Helio Dalberti, aparte de haber tenido experiencias de este tipo, ha dado una serie de conferencias aquí en Madrid, muy recientemente, en el mes de abril, sobre estos temas, vida después de la vida, etc. Helio, yo leyendo todos estos libros y estudiando este asunto, me ha llamado la atención comprobar cómo todo lo que se cuenta, tanto las personas que han tenido experiencias de este tipo, como los autores de libros que no las han tenido, coinciden con lo que de pequeños en el catecismo nos decían. Hay un ángel de la guardia, hay siete cielos, como decían los gnósticos, hay purgatorio, hay limbo, es decir, todo ese lenguaje que parecía más bien creado, pues para casi casi como fábulos infantiles, es el que utilizan también los científicos o los paracientíficos que se ocupan de este asunto. ¿Es así? ¿Todas las religiones y también las conclusiones a las que ha llegado la parapsicología coinciden en esta versión del más allá? Sí, porque si nosotros estudiamos todos los libros o las enseñanzas religiosas, y si queremos mirar la Biblia, en la realidad, si leemos la Biblia desde un punto de vista de la parapsicología, nosotros podemos encontrar muchos hombres psíquicos. Ejemplo, Moisés, en el Antiguo Testamento, oía voces, tenía escritura automática, entonces podemos ver que en la realidad, no solo Moisés, los profetas, también, ejemplo, Jesús, San Pablo, Jesús, pero yo pienso que de los hombres psíquicos era el más grande, ¿no? Ahora, no solo estando en el campo de la religión, pero también en la filosofía, y nosotros vemos también Pitágora, era un grande psíquico, también él, como hemos oído, no había, no tenía capacidad de palabra para expresar las experiencias espirituales que él tenía, entonces, ha encontrado, ha desarrollado un discurso geométrico, ¿no? La famosa matemática que nos ha enseñado a él, y vivía Sócrates, Platón, todo era un gente psíquica, y si nosotros miramos también Santa Teresa de Ávila, era una grande medium, entonces, en la realidad, decimos, el mundo angélico, también es una realidad, es un ángel de la guardia, porque Dios, cuando ha creado, crea antes el mundo espiritual, porque Dios es un espíritu puro, entonces, crea, el mundo angélico, luego, cuando, empieza a crear, no empieza con el hombre, porque el hombre es la creación última, la obra maestra de Dios, entonces, nosotros vemos que hay una evolución, pero no como dicen Darwin, o los evolucionistas, materialistas, ma hay una evolución guiada de este ser, entonces, vemos, que se empieza de una partícula, que sirve para formar átomos, átomos, moléculas, tenemos el mineral, luego pasamos al vegetal, al animal, y por fin, el hombre, el hombre, el único ser que tiene intelecto, emoción, y voluntad, prácticamente, no son, es una esfera que no se puede tocar, no material, mas están en el espíritu, llamamos, la mente espiritual, que cosa es la mente espiritual, es una energía donde prácticamente sirve para tener un ideal de vida, donde busca el amor, donde busca los ideales, luego tenemos una mente física que sirve, es como el instinto animal, que sirve para la reproducción y también para poder tener la comida, porque necesitamos dos tipos de energía, ¿no? el tipo físico que viene del sol, el aire, y luego necesitamos también elementos negativos que vienen de la tierra, que es el agua y la comida, entonces estos elementos dan vitalidad a nuestro cuerpo físico que crece de una manera mecánica, natural. Te robo que acortes la intervención porque es mucho tema para tan corto programa. Luego, quiero decir, el espíritu también necesita para crecer un alimento que viene de Dios, que es el amor y la verdad. entonces, dar a recibir entre esas dos energías, entonces, si la acción que hicimos del cuerpo físico es positiva, el elemento que entra en nuestro cuerpo espiritual puede crecer. Entonces, el resultado que el hombre en la realidad según la idea de Dios es que podía crecer en una vida era alcanzar la madurez. Cuarto contertulio, Salvador Pániker, también conocido por las personas que siguen el programa, escritor y escritor científico. Fue ingeniero, aunque yo creo que le tiraba más lo de escribir que lo de la ingeniería. Salvador, yo no sé si predomina en ti el escepticismo característico de los científicos o predomina en ti la tendencia a la fabulación de los escritores, que en tu caso, además, lo uno y lo otro se ve agravado por el hecho del mestizaje. Eres hijo de padre hindú y de madre catalana y has flotado siempre entre estas dos aguas. Y quizá como europeo y occidental tiendes a escuchar todas estas cosas que se están diciendo aquí, pues como tonterías y quizá como hindú y como escritor en cambio te las tomas en serio. Yo querría conocer tu opinión y también querría saber qué opinas acerca de esa fractura entre filosofía y ciencia que se produjo sobre todo en el siglo XIX que creo yo que es la que ha provocado el hecho de que en Occidente este tipo de temas todavía se consideren con escepticismo aunque están cambiando bastante las cosas. Stephen Hawking, sin ir más lejos, está volviendo a unir la filosofía con la ciencia. No, respecto a lo último es evidente que hoy día se va a una cierta reconciliación de filosofía y ciencia que de hecho nunca han estado tampoco tan separadas como se dice, ¿no? Lo que sucede es que la ciencia era tan arrogante que al final del siglo pasado se decía que estaba todo se sabía todo solo había dos pequeñas excepciones que era la radiación del cuerpo negro y la constancia de la velocidad de la luz pero el día que se sepa esto ya lo tendremos todo dominado. Claro, de estas dos pequeñas excepciones ha nacido la teoría de la relatividad y la física cuántica que han arruinado precisamente todo el antiguo edificio. O sea que ha habido un ataque de modestia y de relativismo en la propia ciencia y ha habido muchos científicos que paradójicamente han descubierto una conciencia cósmica o incluso mística bueno, yo he publicado como editor que también soy en la editorial Cairo escritos místicos de Einstein de Planck de Eddington de Jeans de Schrodinger de Bohm de los más grandes o sea que en ese sentido hay una cierta reconciliación. Ahora, yo debo decir que a medida que oí hablar a mis contreturios me estaba poniendo bastante nervioso efectivamente porque efectivamente yo estoy una mezcla. Te lo rotaba. Y entonces yo evidentemente no me puedo tomar en serio quiero decir no me puedo tomar en serio muchas de las cosas que aquí se han dicho. Es decir, yo no negaré en absoluto que lo que han descrito las personas que has puesto tú testimonialmente son lo que se llama han tenido estados alterados de conciencia evidentemente que duda cabe. Ahora, lo que después nos lo han explicado con tanta carga de interpretación uno porque se lo ha enseñado un gurú americano el otro porque ha leído otras cosas el otro por lo que sea que claro, yo creo que lo que puede haber sido esta experiencia pura ya ellas mismas o ellos mismos no saben muy bien lo que ha sido. el hecho es que incluso filosóficamente nunca hay experiencias sin interpretación hay siempre una interpretación porque no hay experiencias sin un cierto lenguaje pero por eso estamos aquí para interpretar por eso estamos aquí entonces yo sería efectivamente muy escéptico y tampoco me convence que ahora se monte toda una escolástica sobre estos estados y sobre todas las cosas que más o menos hay una tradición efectivamente la tradición hermética que tanto te atrae y todo esto pero que no dejan de ser metáforas yo creo que precisamente lo que está equivocado cuando decimos la vida después de la vida es el adverbio después porque si cuando termina este precisamente la ciencia nos ha demostrado que todo lo que lo que vemos la percepción ordinaria es efectivamente una construcción convencional lo que llamamos estado normal de conciencia es un estado convencional y los otros existen con tanto criterio con tanto derecho como estos eso es absolutamente cierto y que ahí fuera hay una especie de vibraciones y que nosotros el cerebro las reconstruye a lo mejor holográficamente y construye un universo convencional que creemos en nuestra ingenuidad que es el real eso es efectivamente que no es así ahora tras poner esto primero después del morir lo que hacemos es salir del espacio-tiempo por lo tanto volver a inventar unos antropomorfismos para este misterio mucho más absoluto a mí no me parece serio no me parece serio porque a menos que lo tomemos como unas metáforas o como una página muy bella como tú has leído que tú has escrito esto es literatura en el buen sentido de la palabra no lo digo peyorativamente la literatura también tiene intuiciones y qué duda cabe que se esconden unas intuiciones reales sobre esto qué duda cabe de que yo mismo he tenido unas ciertas vivencias ahora quiero decir con esto y con esto resumo para no alargarme demasiado que científicamente no nos autoriza absolutamente nada a hablar de una alma separada de unos ángeles de todas estas cosas que son metáforas históricamente condicionadas lenguajes que han servido incluso muchísimas veces como mecanismos de defensa para la gente que tenía miedo de morirse y que por lo tanto han sido recursos culturales bueno pues superestructuras Freud ya decía que todos en nuestro inconsciente nos creemos inmortales eso es evidente claro porque y ahí voy en cambio la experiencia por lo tanto científica no nos autoriza a decir nada la experiencia mística que es lo que a mí más me interesa y en ese sentido me reconozco hindú y yo mismo he escrito y he publicado porque siempre una de mis obsesiones ha sido que no hagamos misticismo de baratija que no degrademos estas cosas por eso me ha gustado cuando el suami ha dicho que esto de la reencarnación cuidado yo también digo lo mismo es decir ¿qué es la esencia de la experiencia mística? el hinduismo que en esto discrepa del budismo te diría que es el llegar al acceso del atman o sea de este yo que no muere porque tampoco nace porque yo estos egos nuestros de todos nuestros contertulios de hoy aquí separados me parecen tan patéticamente limitados que no me cuesta ningún esfuerzo intelectual pensar que van a desaparecer ahora cuando uno ha tenido alguna vez una experiencia llamémosle trascendente en lo que y quizá estas personas que han tenido sus estados de conciencia extraña que no se han hablado antes han alcanzado un vislumbrar esto lo que uno percibe es una cierta incompatibilidad digamos absoluta entre el yo con mayúscula y el no ser y eso es cierto es decir si yo soy y lo digo en presente de indicativo por lo tanto fuera del tiempo en este presente en este en esta pequeña vislumbre de que es lo eterno efectivamente hay una repugnancia absoluta al no ser entonces por ahí por ahí se cuelan efectivamente vivencias de todo tipo que puedan ser desde poéticas hasta extrasensoriales del todo tipo que sea ahora yo lo que quiero decir que la vivencia básica de la experiencia mística es que hay un yo el hinduismo diría que es un yo único que es brahman que se divierte tomeando infinitos disfraz que es el que por así decirlo pues ahora juega a encarnarse en esto y en otro y en otro y en otro pero que los egos individuales el hinduismo distingue mucho y los ingleses también entre el ego y el self entre el ego y el atman es la esencia para no incurrir en un tipo de misticismo de baratija además me parece realmente quiero decir yo cuando una cosa que trata ya de lo metafísico es imaginable es describible el lenguaje y en esto ha tenido toda la razón lo que ha dicho Cándida cuando ha dicho que nuestro lenguaje al hablar de esas cosas es inadecuado entonces ya desconfío completamente de ello de modo que lo máximo que podemos hacer es admitir efectivamente un ámbito trascendente negarnos como decía el que hoy está de moda Wittgenstein a hablar de ello y admitir unas ciertas experiencias de estados alterados de conciencia que de algún modo nos aproximan a ello pero nada más último contretulio si me permites Fernando para que no se enfríe esto que me ha parecido interesantísimo con permiso Félix yo por supuesto suscribo todo lo que ha dicho Salvador pero tomando el hilo de esta última expresión de los estados de conciencia creo que habría que echar sobre el tapete que nuestra vida no es solamente esto que tangiblemente vivimos sino que realmente cada día atravesamos distintos estados de conciencia como el que cambia el canal de televisión y que lo que vivimos ahora como una realidad sólida deja de serlo en cuanto penetramos en el mundo de los sueños que a su vez se convierte en otra realidad incuestionable y que desaparece en cuanto nos despertamos o en cuanto dormimos profundamente y que este tránsito a través de distintos estados de conciencia nos puede llevar a la conclusión de que estos no son únicos y puede existir todavía otros u otros estados de conciencia que sean muchos más puros y si analizamos con atención todas estas palabras vemos que hay una que se repite todo el tiempo que es conciencia y este es el secreto tal vez el hombre sea sólo un fenómeno de conciencia que se manifiesta en distintos planos y distintas maneras a través de ese fenómeno que llamamos la mente que toma distintos conciertos de realidad y que tendemos a analizar todos los estados desde esta realidad limitada pero que en pureza en purismo es irreal y por tanto cuando hablamos de muerte lo estamos haciendo desde una irrealidad pero que convencionalmente hemos aceptado como real y a partir de ahí todos son dislates y equívocos por tanto quien analice que cada noche se muere un poco y que morirse no es desaparecer sino entrar en otros estados de conciencia tal vez le pierda un poco el miedo a la muerte y luego continuaremos porque no quiero robarnos vamos a ver lo que nos dice nuestro último contretulio Félix gracias que ya estuvo aquí estuvo aquí en el programa dedicado precisamente a las ciencias ocultas es un hombre de empresa pero un hombre de empresa que con el seudónimo de Juan Gascon acaba de publicar en la revista más allá tres interesantísimos al menos desde mi punto de vista artículos sobre lo que nos espera después de la muerte yo querría que con mucha brevedad sé que es difícil Félix nos pusieras aquí encima la raspa de la sardina de tus artículos para que pudiéramos discutir sobre tus hipótesis tú dices que hay cuatro niveles el físico el vital el astral y el mental arranca de ahí y cuéntanos todo la humanidad prácticamente desde el principio ha considerado que el ser humano era un ser muy complejo formado por más elementos de los que se podrían sintetizar en una parte física y una parte espiritual hay algo más y prácticamente todas las culturas tanto de oriente como de occidente han hecho un reconocimiento de esa complejidad del ser fíjate que la la cultura egipcia por ejemplo reconocía en la persona en el ser humano tres cuerpos el ak, el ba y el ka y además ellos admitían que uno de esos cuerpos después de muertos se reintegraba con la divinidad lo que nos hace pensar que ellos suponían que esa parte que se reintegraba con la divinidad debía ser de su misma esencia de su misma naturaleza ya que de otro modo difícilmente se puede conseguir un pues una afinidad un entronque de dos cosas que no sean afines entre sí y reconocían además que otro elemento otro de esos tres cuerpos permanecía todavía vivo durante un cierto tiempo y pensando precisamente en ese cierto tiempo que vivía ellos momificaban a sus cadáveres y le ponían incluso alimentos pensando que podían usarlos y demás las culturas actuales o la cultura actual determinadas filosofías siguen prácticamente hablando de lo mismo quizá la terminología ya no es igual pero la esencia viene a ser idéntica y en los movimientos como la teosofía y la antroposofía que reconocen efectivamente que el ser humano está formado por no una parte física llamada cuerpo y otra parte no física llamada alma sino por un cuerpo físico y otros cuerpos invisibles llamados astral y mental y además un cuarto cuerpo se podría decir que sirve de elemento de conexión entre el físico que es el visible y el astral y el mental que son los no visibles y el ser humano se ve se contempla a la luz de estas doctrinas como alguien que vive o algo que vive que coexiste simultáneamente en un plano que es el físico y en otros planos no visibles como son el astral y el mental algo parecido a lo que Swami acaba de explicar hace un momento bueno y que nos pasa después de la muerte bueno pues la muerte realmente la muerte no existe habría que decir en realidad lo que hay es un tránsito lo que hay es un pasar del mundo físico al mundo astral la muerte y el nacimiento viene a ser prácticamente el mismo fenómeno solo que enfocado desde un lado o desde el otro cuando nacemos pasamos del mundo astral al físico y cuando morimos pasamos del físico al astral de manera que morir significa simplemente desprenderse de un vehículo del cuerpo físico pero la persona el ser continúa viviendo y de hecho en todas las experiencias que se recogen no de posmuerte de posmorte como ocurre con los libros estos de Moody sino porque son experiencias efectivamente llevadas a cabo o vividas en la vida pues recogen más o menos esta esta visión el cuerpo o sea el personaje se contempla fuera de su propio cuerpo Félix ¿es cierto que se ha comprobado científicamente que un ser vivo en el momento de expirar precisamente en ese momento pierde peso? bueno esto mira a principios de siglo y creo que más o menos fue por el año en 1909 a principios de siglo hubo un científico eminente el profesor Matugel que trabajaba en el hospital general de Massachusetts y él realizó experimentos primero lo hizo con animalitos en unas básculas especiales diseñadas al efecto y él comprobó que indefectiblemente en todos los casos cuando el animalito expiraba perdía indefectiblemente perdía de una manera instantánea peso naturalmente un peso muy pequeño pero que se podía cuantificar él había hecho igualmente experimentos con seres humanos incluso perdón perdón primero hizo los experimentos con seres humanos porque él sospechaba la existencia de algo que en el momento de la muerte se podía separar quizá él pensaba en el alma hasta el punto de que cuando los medios de comunicación se hicieron eco de esa noticia publicaron que se había pesado el alma después cuando repitió los experimentos con animalitos entonces dijeron que el alma no porque los animales no tienen alma en definitiva se comprobó que en el momento de la muerte en el preciso instante de la inspiración se produce una súbita pérdida de peso y que no tiene que ver con la pérdida de agua por ejemplo por una evaporación instantánea de la misma porque se construyeron básculas herméticamente cerradas y demás algo que hacía suponer que el experimento podía ser pues lo más aséptico posible y por qué no van a tener el alma los animales y por qué no van a tenerla bueno pues posiblemente también la tengan los animales no te digo que no no te digo no sería un alma diferente evidentemente por supuesto además la diferencia que hay entre un animal y nosotros es simplemente millones de años el otro día en otra titulia paralela aquí alguien afirmó algo muy curioso pero de este tenor también firmó categóricamente dijo que las ratas sufrían depresiones como lo sabe yo le conté la historia a mí esta distinción entre el hombre y los animales me parece aparte de petulante por parte nuestra injusta y científicamente no justificada se hacen muchas afirmaciones aquí hemos hecho pero normalmente se hacen las personas no podemos desprendernos de ciertos atavismos y tendemos a hacer afirmaciones muy fáciles sobre temas que no nos resultan alcanzables eso de escribir específicamente dar nombres a estados cosas yo creo que muchas veces lleva a la confusión primero porque las mentes más simples tienden a aprenderlo a manera de catecismo de una manera doctrinaria y lo repiten como que fueran la biblia como papagayos pero completamente convencidos de que están diciendo algo muy grande y yo creo que el esfuerzo que requiere este tema de esta noche es muy importante ciertamente yo en contra de mi costumbre casi no me estoy inclinando por el lado del humor porque el tema no lo requiere creo que el esfuerzo que requiere es un esfuerzo de pensamiento las personas debiéramos reflexionar más mucho más sobre nuestras propias experiencias y también sobre las maneras en que eso puede ser antes que apuntarnos a teorías más o menos exóticas o más o menos elaboradas que vienen porque cualquier píldora que se traga puede dañar el estómago sí pero fíjate yo creo que el origen de todo esto que estamos diciendo aquí es de los curas bueno aparte esto y de antes ya ha citado el amigo a Pitágoras porque la doctrina que existe un alba es un invento órfico pitagórico quiero decir que efectivamente a mí no me convence lo más mínimo pero es igual admitamoslo históricamente es el miedo al morir es decir punto por favor yo creo que el miedo al morir y en esto no estoy haciendo una broma se lo debemos en cierto modo a la iglesia a las tradiciones cristianas porque no hay que confundir ese ya ha sido demencial no 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 hay que confundir el afán de supervivencia que era un intento de vivir a toda costa con el miedo a morir son dos cosas distintas yo creo que las personas nunca hemos tenido miedo a morir pero miedo al infierno sí es decir a lo que puede venir después de morir sí permíteme terminar el esquema y así os lo paso como incitación intelectual a lo mejor a mi modo de ver existen frente a la muerte tres digamos actitudes ¿no? o tres respuestas yo me acuerdo que antes bastante antes de morir por supuesto hablaba con Tierno Galván sobre la muerte y él me decía a mí esto de la muerte me parece música celestial claro Tierno estaba en la tradición agnóstico-positivista que a mí me parece muy sana porque es una de las buenas maneras de superar el problema de la muerte que ya lo decía me parece que era Picur y decía el tema de la muerte no es problema dice porque mientras yo estoy la muerte no está y cuando la muerte está yo ya no estoy lo sufismo bonito y Wittgenstein ya decía que la muerte no es un evento de la vida por lo tanto una es esta manera llamémosle y Jean Valde decía que la condición humana consiste en no pensar en la muerte en una forma de esta también es el apoyarse que es algo que a ti te gusta mucho un poco la conciencia de los grandes arquetipos efectivamente esto ha servido mucho a la humanidad y es muy sano y es muy sabio y está muy bien y no soy yo quien lo destruye además como editor vivo en parte de publicar libros en esta dirección por lo tanto esto está bien pero es una forma otra forma te refieres a las religiones eso es que no dejan de ser podríamos también calificar mecanismos de defensa son mecanismos de defensa frente a esta ansiedad por el no ser y esta ansiedad antropomórfica históricamente condicionada bueno pues hace grandes edificios incluso edificios culturales o incluso mecanismos de agresividad muchas cosas que son lo que el psicoanalista Otto Rank llamaba la represión de la muerte que decía él que era la represión básica más que la represión sexual bien digamos que esto entra en la categoría de la ahora hay un otro punto que es el que yo insisto y con esto puedo estar un poco justificada mi presencia aquí como están en eso estaría de acuerdo quizás con vosotros en lo demás creo que no qué es lo que yo llamaría la postura mística pero hay muchas clases de mística porque hay una mística intramundana el señor que se entrega completamente a una causa y vive el presente intensamente es aquello que le preguntaron a me parece que era a los jesuitas Stanislav de Borja de Francisco de Borja no San Francisco no de Cosca perdón que dijeron oh padre si usted ahora de un segundo estaba el hombre corriendo por el campo le dijeron que iba a morir ¿qué haría? dice seguiría corriendo San Juan Bermans exacto bueno pues uno de estos dijo esto y me parece correctísimo si estás volcado en el presente la angustia del morir no existe y entonces ¿qué es el estar volcado en el presente? pues es una actitud totalmente mística o sea que la mística es trascender este ego o sea la muerte es una catástrofe para el ego si nos identificamos con el ego no tenemos más que obtener una postura histérica como la que se suele tener en Occidente frente a la muerte o bien buscar mitos de consolación que son más o menos los que esta noche se han establecido aquí ahora si uno vive intensamente el presente y a esto yo le llamo una actitud mística si uno se entrega totalmente a lo que hace en este momento nos entregamos a esta conversación en este momento si estamos realmente entregados a esta conversación nos da igual morir cuando tú amas a una persona y estás en aquel momento vivenciando el amor te da igual morir cuando tú te estás entregando a una causa que te importa más que a ti mismo te da igual morir cuando tú estás defendiendo a un hijo tuyo que a lo mejor le puede tener una amenaza es que te da igual morir incluso te gusta y a esto ya no diría tanto pero bueno Salvador es curioso que hayas salido a relucir el nombre de Tierno Galván porque precisamente la revista en la que Juan Gascón o Félix Gracia publica sus artículos ha lanzado al mercado también una cinta magnetofoneta con la voz o la presunta voz de Tierno Galván hablando desde Ultratumba yo no sé si a ti como experto en psicofonías ¿te merece algún crédito? no, es que primero no es una psicofonía es un estado de trance supuesto que haya trance del hermano Pedro que a quien conozco muy bien pero en fin yo no quiero entrar en el tema digo sí parece que tiene unas inflexiones de Tierno Galván pero en fin pero entonces hablemos de las psicofonías de verdad ¿qué sucede y qué tiene que ver todo esto de lo que estamos hablando con el mundo de las psicofonías? hombre, la psicofonía ¿Voces del más allá? bueno, así ha nacido con ese nombre que le puso Jorgensen en la primera o en la segunda de las obras que él publicó Voces del más allá la primera la tituló Radio Telefonía con los difuntos que yo creo que son dos libros que hay que justificar el sentido comercial o publicitario con que puso los títulos pero que creo que les hicieron a las psicofonías un maltercio porque eso no está demostrado sí parece parece que hay una cierta y dentro del mundo de los que investigan con cierta profundidad la psicofonía hay una cierta tendencia un predominio a la interpretación trascendental yo no es un tema que domino completamente es un hecho curioso si tengo que decir que las psicofonías que yo conozco y de las que conozco el origen o cómo se han realizado realmente yo creo que sí podríamos decir que el 100% tiene relación con alguien que ha traspasado ya esa frontera pero quizá todas las personas que nos están escuchando no saben lo que significa la psicofonía es estas voces que no son perceptiles normalmente por el oído y que sin embargo se obtienen mediante una grabación en una cinta magnética en una cinta virgen y luego son audibles cuando se reproduce el sonido ahora hay un hecho muy curioso que son unas experiencias en Luxemburgo y luego hay un sacerdote francés François Brun que ha logrado en un circuito cerrado de envidio ha conseguido simultáneamente con la psicofonía consigue imagen y consigue imagen fotografía las psicostampitas fotografía las teleplastias estás hablando de las teleplastias realmente ¿no? bueno no son teleplastias son imagen en una cámara de televisión pues en televisión en fin digo pero teleplastias normalmente es otra cosa suele ser en materia sólida son imagen y concretamente hay una que realmente tiene una semejanza casi total con Constantino Raudibe que es uno de los grandes investigadores hasta que murió de la psicofonía es curioso que sale simultáneamente con el fonema con la grabación sale la imagen de la persona que lo produce y siempre son personas que han fallecido claro esto como decía Salvador realmente son cosas las interpretaciones son muchísimas y tropezamos con toda esa dificultad de saber realmente de todo lo que trasciende por su propio nombre nos está indicando que es algo que de lo que nosotros a nivel experiencial a nivel científico no tenemos nada que decir porque trasciende esa misma realidad ¿tú tienes algo? no, perdón sí parece que hay una apoyatura como decía yo antes es una buena confirmación dentro de una interpretación concreta que puede haber otras porque de la misma psicofonía puede haber interpretaciones meramente naturales parece que cada día se van abandonando más pero puede haberlas ¿tú admites la psicofonía Salvador? ¿o te parece una invención? no, yo realmente no de los fabricantes de magnetófonos tanto como esto no, porque no pero me inclino absolutamente a encontrar una explicación natural claro Félix en lo que tú haces mucho hincapié en tus artículos tú vamos a prescindir ahora si es verdad o no es verdad todo lo que tú cuentas en ellos pero en cualquier caso bueno, lo que es evidente es que todas las personas que han estado en coma profundo todas las personas que han tenido encefalograma plano todas las personas que han estado en muerte clínica y que han vuelto para contarlo coinciden en una serie de puntos y esto no nos viene solo desde el territorio de la mística sino también desde el territorio de la ciencia la luz negra es decir el túnel la luz al final la sensación de plenitud de felicidad etcétera bueno, tú sostienes y en general casi todos los autores que hay un periodo de tiempo desde que el cuerpo físico muere hasta que ese presunto cuerpo astral o lo que sea se desprende del cuerpo cortando el cordón plateado no cortándolo siempre volvemos a lo de la inefabilidad bueno, que transcurre generalmente tres días que depende de las personas esto lo dice también el bardo Todol lo dice el Dalai Lama en fin, se dice en todos los rincones de la tierra entonces, ¿qué sucede con esas disposiciones legales que obligan a enterrar a una persona antes de que hayan transcurrido yo no conozco las disposiciones en 24 o 48 horas ¿qué sucede con el aborto? ¿qué sucede con la eutanasia? ¿qué sucede con los trasplantes? ¿qué sucede con los suicidios? ¿qué sucede con las muertes repentinas? ¿qué sucede con las cremaciones? ¿qué sucede con todo eso? estamos desequilibrando la armonía entre el microcosmos y el macrocosmos con este tipo de manipulaciones también las manipulaciones genéticas seguramente seguramente de todos modos antes he quedado sin decir una cosa o me he quedado sin decir una cosa que era la muerte realmente o cómo se produce la muerte la muerte en definitiva es la separación entre el cuerpo físico y esos otros cuerpos que no son visibles que llamábamos el astral y el mental y esa separación puede tardar en producirse la separación definitiva puede tardar en producirse unas horas incluso unos días porque entre entre los cuerpos no visibles y el físico hay un elemento de conexión un elemento de comunicación que antes Rafael cuando nos contaba su experiencia de desdoblamiento astral pues él mismo dice que veía no era un cordón pero era algo que se parecía era una especie de de madre